La subinspectora Estebana Martínez Midense inicia su jornada laboral a las 7 en punto de la mañana. A esa hora se dispone a atender los 11 barrios del reparto CHIC, a los cuales brinda cobertura como jefa de sector del Distrito 5 de Managua. A diario yo realizo lo que son de 10 a 12 visitas casa a casa, con el objetivo de mantener siempre esa relación estrecha con la comunidad. Y por medio de la comunidad es ahí que nosotros los jefes de sectores desempeñamos una buena labor, porque tenemos comunicación con nuestro pueblo. Y eso es lo importante, que la población se sienta segura, que estamos ahí de la mano trabajando. Es una persona que siempre está pendiente de aquí del barrio, ella está al tanto, se le llama y ella siempre está pendiente de uno. Con 9 años como jefa de sector y 15 años de ser miembro de la institución policial, la subinspectora Estebana ha fortalecido el vínculo policía-comunidad en los barrios que atiende. La policía hace, usted sabe, lo más que puede, a través de su esfuerzo, de sus recursos, pero sí, ella tiene una voluntad de ayudar al pueblo, de darle seguridad. Sí, ella siempre ha estado pendiente aquí de la comunidad, visita, tiene buenas relaciones interpersonales, sobre todo que es lo mejor. Aquí la oficial Estebana ha tenido una labor muy especial, ha trabajado mucho, aunque la han cambiado de sector, ella siempre pasa, siempre apoya, uno la llama porque son los más conocidos. Cada día, esta centinela de la alegría mantiene firme su compromiso de seguir trabajando con vocación de servicio por el bienestar de su comunidad. ¡Gracias!